¿Qué es el crecimiento explosivo? Es la esencia, en 1974 lo que vemos ahí las primeras supermanzanas eran tierra para personas con poder adquisitivo, al gobierno federal se le olvidó que había gente que iba a construir hoteles y que iba a construir las viabilidades y que iba a meter el tubo de agua y de drenaje. Esa gente como al día de hoy no está salariada, hoy vive en el milagro y de milagro, en el Valle, en Verde Valle, en Valle Verde, en México, etcétera, etcétera, todos que están en la salida médica. Hoy sigue siendo lo mismo porque esas personas, decía yo, que es el milagro mexicano Cancún de muchos compatriotas que vienen de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de todo el sureste, para no ser muy específico, y que han tenido la oportunidad de una nueva vida en Cancún. Este flujo migratorio ha hecho que los espacios públicos o la dotación de infraestructura no vaya acompañado para mejorar la calidad de vida. Hoy lo que debemos de tener es el gran reto de que este es un momento de crear la ciudadanía antes que la ciudad, para que los espacios públicos también nos den identidad. El gran reto de esta administración es la protección del espacio público, el rescate del espacio público, sean áreas deportivas, áreas verdes, parques cardíneos. Pero yo voy más, hoy vemos que Cancún ha tenido grandes retos en estos 50 años, pero pareciera ser, y esa es una manera que se transmita bien, que a 50 años de la experiencia de Cancún, nuestro Estado, la Federación, el país, no entendió la lección que nos dio Cancún. La playa del Carmen sigue los mismos pasos. ¿Por qué hay que decir? Díganme ustedes, son periodistas. ¿Tolón? ¿Y qué viene? ¿Bacalar? Y no hemos entendido que no hay separación de residuos sólidos. En Bacalar el relleno sanitario no funciona. En Colbó, se desborda el drenaje. A 50 años de esto, que Cancún sigue siendo la joya de la corona, a pesar, y perdón, que suene un poco arrogante, Cancún está mejor, en algunos casos, de lo que debimos haber hecho hoy en día mejor que Cancún.